¿Qué pasa gente? Aquí en Ivor estamos en Gate... bueno... ¿sí? ¿no? Bueno, estamos en el juego Gate on Memories, que se decía, este juego ha salido justo hoy y lo han hecho entre tres españoles con un motor, ya estoy viendo que es muy bueno Lo he visto y he dicho, tengo que conseguirlo He visto algunas críticas así rápidas, dicen que está muy bien, que ha sido un gran proyecto que es increíble que tres españoles, no porque sean españoles, sino porque sean solo tres personas, lo hayan hecho Así que he dicho, yo quiero darle mi pequeño apoyo Así que, un segundillo que... Vale, una partida normal, vacío Nunca lo he jugado, no he visto ni vídeos, porque no quiero ni pelearme y esto va a ser un vídeo de unos 20... 25 minutos y hoy quiero que veáis el juego, ya que también lo voy a ver yo comentar alguna cosilla que vaya viendo y que me deis vuestra opinión ¡Ah! Pues lo queremos, Nightward o no! Wow... Bueno, a ver... El mundo está llegando a un final Maybe... Maybe... They are right For more than a year, everything has been plunged into chaos The sacred holy empire of Abel Once a symbol of power and stability Has fallen Broken and fragmented The nations that were once part of it Sought after the empty throne And now the shadow of an insane war Threatens to engulf everything Oblivious to the conflict The Order of Nathaniel Founded centuries ago to keep humanity safe From what lurks in the night Continued its restless fight against the dark Over the ages The Order waged countless secret wars Always hiding from mankind That the monsters who walked among us Our darkest fairy tales Were still there And then Two days ago Something unexpected happened While the Order was negotiating a way to stop the upcoming conflict with the warring states The Red Lady A high ranking member of Nathaniel Stole one of the artifacts that the organization had sealed in the dark long ago The Byblos A book written with the blood of the founder of the Order Nobody knew why she took it Nor the importance of the artifact But I, Romeo Exet Leader of Nathaniel Did Understanding what was at stake I was forced to send the best agents of the organization to recover it at any cost As fate would have it Amongst all of those agents It would be the girl with no name A cursed child bringing calamity with her Who would find it This place is dead I was devastated I didn't think that the war had already come this far Ignore that nonsense, baby Baby What the mankind does Doesn't concern us Our prey is near Our prey is near I can tell At last we will have some fun What is it? Uneasy? That's not like you You have nothing to fear You are the bearer of calamities You have at your disposal The most powerful weapon in the whole of creation sealed In a damned book You've got me Medic Gotta shut up Empecemos por los gráficos Esto se supone ya es in game Pruebamente el diseño del personaje está muy bien Tiene muchos detalles Está muy bien Vale, a ver Ok Proyectil A ver Vale, ok Va pintando bien Os digo, esto está pensado Bueno, ahora mismo se supone que está cogiendo Las controles de un mundo de Xbox Yo uso un mundo de Xbox Ok, sí Como te han puesto el mapa para que sea Ezi Solo ocupa la parte que necesitas Dice, ah, pero la derecha tiene Está muy bien La cámara es libre Vale, tienes que colocar cámara Y esto Puedes usar o equipar objetos consumibles en el menú de objetos Pulsa I o En este caso Back o L Para abrir el menú de objetos Ahora pulsa E o I para equipar otros objetos Eh, fronte de vida, pues vamos a ir por ahí Vale, ya tenemos nuestra primera poción O bueno Parecido Eh, vale No, no, no se puede Bienvenidos, damas rojas Dama roja ¿Qué es eso? No llegaste aquí para escuchar tu conversación sin importada. Dime el artefacto. No le voy a preguntar de nuevo. Sin embargo, todavía no estoy terminada. Pero no te preocupes. He preparado algo para te entretener en tu... ...creatura. Adiós por siempre, bearer de calamidades. Espera... ¡Claro! Vale, ya te hayan aquí... Ok. ¿Qué? Vale. 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 Acá va. Ah. Ostia. Vale, también hay asaltos. Vale. Vamos a comprender... Vale. Vale, no le�é. Hostia Qué guapo, eh Si, el tajo No hay nada Vale Uy, que la acabo, que la acabo Vale, ta 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 Ya, y ahora Ah, no lo voy a pillar bien, qué pena Ah, no podía esquivarlo Y a ti Mora del combate frenético Estaba sorprendida que no te pones a esa mujer ¿Sabías de ella? Ella es una de las personas que tomó cuidado de mi indoctrinación, después de firmar mi pacto con ti Ha, ha, ha Un momento Es algo como tu profesor, eh Es decir que, ah, vale, el ensayo es directamente uno de los objetos que te da, eh Ah, vale, nos da más 5 al combate, más 1% al crítico y más 0,05 al daño del crítico Mora Mora Vale Pues por ahora lo que es arte y demás está muy bien Es decir, mirad, el cielo no le digo que es plano No hay neblina por ahora, es decir, quiero ver a ver si hay... ¿Cómo decirlo? Eh... para ver a lo lejos Bueno, eh... Ah Ok Ok, ok, ok Pues entonces por aquí habrá que subir por algún lado Si no han dado el ensayo Bueno, por aquí... algo, mira Eh... Tongo Hmm... Que guay, llevamos solo 10 minutos y me perdí En serio Really Me perdí A ver que te ponen barriles así y demás Como si te pudieses subir Eso te hace daño No hay nada Toma la cámara Pues nada, ahora hay que volver por donde hemos venido En otro camino, ¿no? A ver Ah, no, mira, era por aquí Vale, aquí hay nada Vale, incluso lo han hecho solo a eso Lo que me quiero ver es desde un punto alto Vale, aquí Fuente de vida Vale 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 ¿Vamos ver? ¿Me vas? ¿Vamos ver? ¿Vamos ver? ¿Vamos ver? ¿Vamos ver? ¿Vamos? ¡Venga, ya! Pues nada, ahí viene, espotad la nuca. Vale, ya hay experiencia. Entonces habrá que seguir por aquí, ¿no? Vale, no, a las mismas alturas. Vale. Si seguimos el reto, volvemos a donde estamos. Así que por aquí... ¿Eh? ¡Hostia, esto que es! Vale, experiencia X-Thor. Vale, vale, vale. Veamos ahora. Ah, fue. Vale. Vale. Vale, pegar. Eh, básicos, por así decirlo. Gasta poco, así que mientras que pega, va recuperando en verdad. Pero ya lo que es pegar las magias y demás. Vale, 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 esquiva, esquiva, esquiva. Vale, eh. Veis, eh, aunque gaste muy poco, siempre vas a poder hacerlo. Pero ya lo que es la patada, gasta mucho más. Es normal, vamos. Ah, bueno, soy amarillo para estos juegos, eh. Y mira que me encantan los RPG y los hack en Slash, eh. Hasta que no me acostumbro a los controles y demás. Ah, vale, que tiene fijarme. Vale, 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 vale. Uy, estos son mucho más duros, eh. Dicen que... ¿Qué? ¿Eh? ¡Ostras! Son nuevos. Vale. Entonces, espérate un momento. Vale, este es el Tajo. Y en el aire, ¿no hay un Tajo aéreo? No. Pero ahora, si le das al aire y a... El... El... Juega lo diré. Y a la carga, por así decirlo, eh... Hace esto. ¿Eh? Sí, sí, que... Vale. ¿Eh? Hostia, sobre todo es una magia potente. Ah, 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 cuidado. Uy, mola, mola, mola. Muy bien. Vale, a ver. Y ha sellado eso para que no lo puedan ir, ¿no? Y una de la fuerza, si lo puedo decir. ¿Suggestiones? ¿A la sensación de dos...? No, tres sillas que apoyan la barriera cerca. Tenemos que volver y encontrarlos si queremos ir. No te preocupes. I'll make them visible for you. Baby. Lo sabía. Vale, son... Son como unos ojos, esferas... Me parecen esferas corruptas. Mola. Que hay tres localizaciones en el mapa... En las que hay esferas de estas. Que ahora está... Vamos a... Cogerlas todas para poder avanzar un poco más. No, mirad. Me ha ido todo esto. Vamos, vamos. Yo lo que os quiero ver es... Vale, esto es de pura. Yo lo que os quiero ver es... Hay habilidades. No tenemos ninguna. Vale. Objetos. Tenemos fragmentos de vida. Y el ensayo. Tenemos mensaje. Gaia. Vale, son conocimientos, sinfonos y tutoriales. Y mapa. Vale, atributos. Nota de lanzamiento, descarga, asalto, tajo. En combo, lanzamiento de escala mágica, asalto, tajo. Para energía en el aire, ataque de... Ataque picado, deje de aérea, ira celestial. Y nosotros no tenemos nada aún. Vale, tenemos que encontrar eso. Venga, vamos. Ah, no le he dado. Y para arriba. No merece la pena. Hay que meterle mucha paliza para eso. Vale, hay uno ahí. Y el otro está más aquí a la derecha, ¿no? Si sabes que eres mío. Bien, uno. Uno abajo, dos a la derecha. Si, si quitamos uno... Ah, pero eso no sale. Ahí arriba hay algo. Ah, yo ahí llego. Nada, cuando salta, hace como una pequeña parada, a ver, bueno, si lo ponemos aquí, a ver, aquí, venga, si, uy, si eso hay otro saliente, eh, eh, lo conseguí, y esto es el fragmento de vida, eh, mierda, mira, no hemos dejado el otro fragmento ahí, y el otro estaba ahí, vale, a ver si vamos a fijarlo rápido desde aquí, vamos, nada, está, ah, sí, uno más, vale, que esto lo habrá puesto más duro para que no me deje la pena pelear con ellos, así que vamos a pasar, pues, si que es, claro, eso, pues, nada, me ha salido miñito, anda, corre, ¿dónde me voy a dejar el otro? Estamos por aquí al fondo, hacia allá al fondo, a ver, lo vi a lo lejos, seguro que alguien estará diciendo, no hay igual, que gato de mierda, te lo has dejado, esta no la es verdad más atrás, vale, eso, está por aquí, si había uno ahí, no creo que estaba allí al fondo, pero no vi yo uno desde aquí, vale, que está como una, un momento, que he visto eso, eso no será otro ensayo, ahora sí, no es fragmento de vida, vale, pues desde aquí se había visto, está, vale, allí en el Arrader, vale, vamos, vamos a desbloquear la puerta esa, a ver qué pasa después y ya nos vamos, bien, puerta abierta, La barriera ha caído, bebé. La barriera ha desaparecido, El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un combo contra un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un combo contra un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un combo contra un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un combo contra un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un combo contra un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un enemigo. El ataque a salto es la mejor manera de iniciar un enemigo. Vale, después de haber vencido a ese enemigo, no hay nada que no hacer, siempre hay algo para subirte, anillo de Erebus, un ornamentado anillo mágico imbuido con el poder de uno de los Shahar, el señor de la magia. Armadura física es 0, pero armadura mágica es 5. Equipar. Vale, pues... a ver. Ah, mierda me ha caído. No, no me ha caído. Bien, aquí. Sé que me he dejado algún objetillo por medio, pero... Eso tampoco es una guía. Un momento de vida. Bien. ¿Qué? Ah, hija... Bien. 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 Ah, creo que me llegaría la... la magia para eso. Bien. Vale. A ver, por aquí... Y ya lo vamos a dejar Equilibra el uso de los ataques de ki y magia Por usar las mejores combinaciones posibles Bueno, muchas gracias por ver este vídeo Este juego lo voy a encontrar por ahora En las páginas de Instagaming No, en Instagaming no, en G2A G2Play, estas dos páginas no me pagan Pero me gustaría que lo consiguieseis a buen precio O en Steam, ahora mismo en Steam está al 10% Steam por ahora, uy perdón La mejor oferta que tiene Así que muchas gracias por ver este vídeo Dejadme vuestra opinión sobre este juego Y sobre el vídeo en general Y nos vemos en el siguiente, hasta ahora